Ayer una manifestación convencional terminó en una jornada violenta. En el lugar, un grupo de manifestantes bloqueó el ingreso al Congreso de la República para exigir la construcción de viviendas y evitó que los legisladores ingresaran al edificio, lo que originó una trifulca en la que hubo seis heridos, entre ellos el diputado de todos, Roberto Alejos. Este fue atendido luego de haber inhalado gases lacrimógenos. Mientras los conflictos se sucedían afuera del Palacio Legislativo, los congresistas forcequeaban adentro del recinto. La diputada de líder, Sofía Hernández, se lesionó por haber reñido con Alexander Castillo del Partido Oficialista. En el pleno, el presidente del Congreso, Aristides Crespo, suspendió la sesión, lo que provocó un disgusto general entre los legisladores que ya se encontraban adentro. Crespo debió levantar la sesión en dos ocasiones. Un grupo de agentes antimotines se presentó al lugar y dispersó la trifulca.